hola en este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar las aplicaciones de G Suite desde el iPad en este caso tenemos que bajarnos desde el App Store cada una de las aplicaciones de manera independiente yo les recomiendo que se para empezar se descarguen documentos de Google y se descarguen la de Google Classroom más adelante a medida que se le vayan solicitando la pueden ir descargando simplemente le dan a descargar luego que tenemos ya la aplicación descargada simplemente cuando vayamos a utilizar la aplicación cualquiera de esta o Classroom o documentos cuando entramos por lo general si no tenemos ninguna cuenta de Google adicional nos va nos va a pedir la cuenta pero si ya teníamos una cuenta agregada se le da aquí a la carita y le damos agregar otra cuenta en agregar otra cuenta colocamos el correo electrónico institucional le damos siguiente le ponemos la contraseña que es luxmundi2020 y ya cuando entro automáticamente me aparecen todas las materias de las cuales previamente ya yo me inscribí si quiero utilizar por ejemplo documentos aquí yo cambio la cuenta que yo quiero utilizar y me aseguro de que estoy trabajando con la cuenta que yo deseo de esta manera cuando yo quiera agregar algún trabajo automáticamente se va a vincular esta cuenta cuando yo voy aquí me doy cuenta que estoy trabajando con estudiantes luxmundi